Cuando esta madre estadounidense subió al autobús, vio a un adolescente que estaba sentado. Sin saber lo que había debajo de sus vaqueros, le gritó que le cediera el asiento. Lo que ocurrió después la dejó avergonzada. Thomas Scott es un técnico de farmacia en Walgreens, en Texas. Un día, después de trabajar sus turnos de 10 horas, se dirigió a la estación de autobuses cansado y contento de volver a casa. El autobús llegó justo a tiempo. A pesar de estar tan agotado, saludó al conductor y subió. Luego, caminó hacia la parte trasera del autobús y se sentó. Se sintió muy aliviado al sentarse después de un largo día de trabajo. En ese momento, no sabía que le esperaba una sorpresa. El autobús volvió a ponerse en marcha. Sus ojos se encontraron con un rostro que no conocía. Vio a un tranquilo adolescente de unos 18 años. Por lo general, en el autobús viajan pocas personas y suelen hacer el mismo recorrido todos los días. Así que se familiarizó con sus rostros. Sin embargo, nunca se había cruzado con este. El tejano mantuvo su mirada en él. Entonces observó que el chico estaba sentado en un asiento reservado para personas con necesidades especiales. ¿Por qué estaba allí? Pensó. El autobús llegó a su siguiente parada y subieron más personas. Uno de los nuevos pasajeros era una madre con dos hijos. Después de subir, empezó a mirar al adolescente. Le miraba con asco. En ese momento, Thomas tuvo claro que la mujer estaba enfadada con el chico. ¿Pero por qué? Bueno, a la impaciente mujer le molestaba que él estuviera sentado en uno de los asientos destinados a personas con necesidades especiales cuando parecía estar sano. ¿Cómo puede ser tan ignorante? Pensó. ¿Pero lo era? El joven no prestó atención. El empleado de Walgreens, que estaba atento, siguió los ojos del joven mientras miraba por la ventana, observando el camino. Cuando volvió a mirar a la mujer, se sintió molesto. Esto porque pudo percibir que ella ya estaba perdiendo la paciencia. También reconoció que al mirar al adolescente con viveza, estaba intentando intimidarle para que le cediera su asiento. Su idea no estaba funcionando. Lo que hizo luego dejó a Thomas y a todos los que estaban en el autobús atónitos. Tras darse cuenta de que el joven seguía ignorando sus miradas, decidió acercarse. El joven levantó la cabeza para mirarla. Justo cuando se puso delante de él, habló en voz alta y firme. ¿Te das cuenta de que estás sentado en un asiento reservado para personas con necesidades especiales? Si tuvieras modales, ofrecerías ese asiento a alguien que lo mereciera más, le dijo enfadada. Cuando terminó de despotricar, esperaba que el joven se disculpara y se levantara. Sin embargo, no lo hizo. Se quedó atónita. No podía creer que no se moviera ni un centímetro. Esto la enfureció aún más y lo atacó. Le dijo, Tengo dos niños pequeños. Deberías haberme ofrecido ese asiento en cuanto me viste. Tal y como pensó en ese momento, consiguió la atención de todos los que estaban en el autobús. Todos los pasajeros se callaron y miraron sorprendidos. Thomas, que también se dio cuenta de que el conductor del autobús observaba la situación, se preparó para lo que iba a suceder luego. Después de que la mujer gritara, el adolescente echó un rápido vistazo a todos los que le miraban. Se dio cuenta de que algunos movían la cabeza como si hubiera hecho algo malo. También se dio cuenta de que otros estaban interesados en saber cómo iba a reaccionar. Sin embargo, lo que hizo no fue lo que nadie podía imaginar. El joven parecía no estar preocupado por lo que estaba pasando. Cogió su teléfono como si estuviera preparado para pedir ayuda si algo se podía. Sin decir nada, se levantó de su asiento. Como puedes imaginar, la mujer empezó a sonreír. Para su sorpresa, pensó que por fin se saldría con la suya. Sin embargo, estaba equivocada. El adolescente puso una de sus manos en el manillar del autobús para poder estabilizarse. Luego, miró a la enojada mujer y habló por primera vez. ¿Crees que te mereces este asiento solo porque eres madre? Dijo. Las palabras que dijo tomaron por sorpresa a Thomas, que había seguido toda la situación. Pensó que el joven tenía agallas para ser capaz de enfrentarse a la mujer de cabeza dura mientras todo el mundo los miraba. Sin embargo, le preocupaba que el chico tuviera cuidado porque los pasajeros podían volverse contra él. Al instante, la sonrisa de la mujer fue sustituida por la rabia. No podía creer que le hubiera dicho eso. La mujer le contestó enfadada. Sí, me lo merezco más que tú. El joven se rió. Entonces, se agachó y se sujetó a los vaqueros para revelar lo que nadie esperaba. Prestó mucha atención a los que le miraban mientras intentaba sacar algo de sus vaqueros azul oscuro. Todos en el autobús estaban muy ansiosos porque no sabían lo que iba a sacar. Incluso la mujer no sabía lo que le esperaba. Todos se pusieron muy alertas en ese momento. Pensaban que lo peor estaba a punto de suceder. ¿Estaba a punto de sacar un arma? Thomas también pensó en lo peor. Se preocupó. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué iba a hacer? Pensó. En ese momento, vio un bulto debajo de los vaqueros del chico y se le heló la sangre. El adolescente sacó algo de aspecto metálico. Esto sorprendió a todos los que estaban en el autobús. Cuando los pasajeros se dieron cuenta de que era la pierna protésica del chico, se oyó un fuerte grito en el autobús. Todos se molestaron por el hecho de que el chico se viera obligado a demostrar su valía. Se compadecen de él. Thomas observó cómo la cara de la maleducada mujer se ponía roja. Se sintió avergonzada y se quedó sin palabras. Volvió a donde estaba sin pronunciar una sola palabra más. Cabe decir que recibió su merecido. El chico reservado volvió a su asiento y se arregló los vaqueros. Todo el mundo en el autobús se quedó en silencio. De repente, un intenso sentimiento se apoderó de Thomas. Se sintió muy triste por el adolescente. Allí mismo se acordó de su hermano, que también fue amputado tras perder su miembro en la guerra. Pensar que su hermano había pasado por lo mismo que el joven acababa de experimentar, le hizo sentir pena por él. Sabía que el chico se sentiría avergonzado, así que se le ocurrió una gran idea. Lo que hizo después fue extraordinario. Gritó a todo pulmón, ¡Esa pierna es genial! ¡Qué vergüenza, señora! Sus alegres palabras motivaron a los demás pasajeros del autobús a hacer lo mismo. Algunos le dedicaron palabras de ánimo, mientras que otros se disculpaban por la experiencia que la insensible mujer le había hecho pasar. Esto alegró al adolescente de 18 años y al poco tiempo empezó a sonreír de nuevo. Thomas hizo que su día fuera aún más especial. Después de que todos hicieran que el niño se sintiera más cómodo, se acercó a él y se sentó a su lado. Le contó que tenía un hermano que padecía una condición similar. Thomas afirmó que su hermano está bien a pesar de su situación e incluso ha ganado medallas en deportes activos. Le dio su número al chico y le pidió que se pusiera en contacto con él siempre que necesitara a alguien con quien hablar. El rostro ovalado del chico se iluminó al instante. El adolescente agradecido le dijo a Thomas que nunca había encontrado a nadie como él. Por fin había encontrado a alguien que comprendía de verdad sus luchas. Ambos acabaron haciéndose buenos amigos. Nunca juzgues a las personas por su aspecto. Puede que te sorprendas al descubrir lo que hay debajo. ¿Qué has aprendido de esta historia? Compártelo conmigo en los comentarios. Hasta la próxima, mantente a salvo.